Ha sido a Chorrillos, ¿verdad? Allí se ha producido un asalto violento a una mujer por parte también de raqueteros que iban en moto. Así es, efectivamente, también es un caso de robo de raqueteros a bordo de una mototaxi. En realidad, estos videos llegaron vía nuestro WhatsApp que tenemos también en pantalla. Fue una mujer, una víctima de estos tres delincuentes bastante avisados y también cobardes, compañeras, porque son tres sujetos, uno de ellos armados, quienes se bajan justamente de esta mototaxi para atacar a esta mujer que lo único que le queda, compañeras, como lo vemos en imágenes, es tirarse al suelo prácticamente y, pues, entregar el celular. Ella, pues, pone su brazo, pone el teléfono móvil a disposición de estos delincuentes, quienes no les importó nada, ni siquiera dejarla tirada en el suelo y luego subirse a esa mototaxi y salir de la zona. Esto ocurrió en Chorrillos, en la zona de Las Delicias. Y lo estamos viendo, ¿no? Una vez más, ahí están las imágenes, vean ustedes con atención este círculo rojo. La atendida en la pista es esta mujer a la que terminan llevándose todas sus pertenencias, ¿no? Se suben a una mototaxi como si nada, Ayrton. Intentemos explicar cómo es esta zona, ¿no? Lo que vemos es que es una calle bastante sólida, llega la mototaxi como si nada y se va. Bastante, bastante sola y oscura, al parecer, también. De hecho, nosotros hemos hecho bastantes reportes desde esta zona de Las Delicias en Chorrillos. Y lo que se ve es, claro, que no hay ni siquiera una persona, exacto, que sale siquiera a auxiliar a esta mujer. Y lo más, digamos, triste es que ella simplemente lo que hace es tirarse al suelo. Prácticamente ellos la obligan a tirarse al suelo y, pues, da el celular a disposición de estos delincuentes que estaban armados. Y tal como llegan, tranquilos, se van de la misma manera, campantes. Vamos a tratar de ir nuevamente a esta zona, Ayrton, más adelante, porque esta misma moto seguramente ya ha sido detectada en otras oportunidades. No por nada los mismos vecinos han colocado cámaras de seguridad para poder tener al menos un registro y que las autoridades puedan identificar a estos sujetos, ¿no? Que en este caso han podido hacer algo mucho más grave a esta mujer. Tenemos información también desde San Martín de Porres, ¿verdad, Ayrton? Así es, de hecho, Río, nos vamos a San Martín de Porres.